Acá estamos de vuelta, esta vez con Nahuel Barbarian, ya no más Boda Actu, evolucionó, parece el pibe, como siempre intento de suicidio en abuelito, a ver, que onda, hice otro video más porque estaban rompiendo las pelotas en el mumble y querían que haga otro video más, que se yo, vamos a probar a ver si sale algo bueno esta vez, porque ya que la vez pasada fue tan trucho, vamos a ver si podemos matar algo, por la verdad vamos matando uno a veces, no nos sigue más nadie, se preguntarán por qué juego siempre con los inventarios abiertos, con todos los personajes, seguramente alguna vez se lo habrán preguntado, porque siempre estoy con los inventarios abiertos, no es para ostentar, es porque en realidad necesito, ahora no tengo puesto el tema de las joyerías porque con este no uso tantos báculos y demás cosas, pero generalmente lo tengo, lo tengo para ver que tengo puesto, o que no tengo puesto, bueno, me rompen el orto, ya está, me están lloviendo los whatsapps, whatsapps no facebook, me rompen el orto, me rompieron el orto, bueno ya está, si salgo de esta, ma, ma, uff, ma, guiver me van a decir, ustedes no deben saber, ni saber quien es ma guiver, la más grande por ahí sí, bueno, no, no lo puedo creer, está el barro de la concha de tu madre, está, no menos, como le rompemos el orto ahora ellos, por puto, La de modólico matalgo más. Fer, que mierda que dice hasta ahora Fer. Me está llegando, me está mandando mensajes por Facebook Chiquitolina, no sé si se acuerdan de Chiquitolina. Bueno, zafamos en una situación bastante rara, acá llegó una cosa que no sé qué mierda es. Aparentemente, aparentemente es un brujo, ¿no? Bueno, otra situación de mierda que les afamos. Esto no vende, esto no vende un carajo. Dice Conjuputo que se va a refugiar de vuelta, en vez de quedarse a morir como un hombre. Sí, chupate una chota, Conjuputo. Vamos a la mierda de acá. Estamos de vuelta en la búsqueda de conos. Lo puse a firmar porque ya aparentemente anda un brujito, pareciera. Con un barro, no. Debe ser un Conju porque tiene un graya material. Ah, hay un brujito y un Conju. Mirad, dañelito, guacho. Saben lo que es eso, ¿no? Si sería con el brujo, se nos complica acá, ¿no? Un condomino. No, qué locura esta, ¿no? Ah, este Conju no sé si se muere más, boludo. Una de vuelta, que me gusta dará el pedo. Regadame punto, la concha de tu madre, dejá burdear. Acepte el calladito. Otra situación de mierda. A ver si quiere salir un rato de ataque, porque esto ya así no va más, loco. En vole. Nos vemos en el corzo. Esto es una mierda. Chau. Bueno, acá estamos en otra difícil pelea. Dificilísima. Tenemos acá una especie de barba. Tiene que matar a Kerja. A Kerja es Tommy y a Cantor, por si no lo conocen. Uno que tiene cara de hoy. Muy difícil la pelea. Ya, ya está. No, y no sabe nada, es una mierda. Concho de su madre. Pero igual lo voy a subir. Yo subo todo. Ustedes saben que yo, lo que filmo lo subo. Me chupa un huevo. Un huevo. Están muriendo todos los conos. Ya está. Como está de bien entrar, voy a salir de ataque. Ya fue esto. Vamos. Voy a filmar acá, porque me estoy dando cuenta que estoy pegando contra acá unos conos, y de repente noto que el que me estaba pegando no era un cono. Vamos a ver si podemos botar a Frank. A ver. Se lo capturamos. Con razón, yo digo, tan bien me lo estaba haciendo, este hijo de puta, en un momento no había dejado hacer nada. ¿Se encontrarán por qué la campera? Es porque estaba en la calle y me estaba quedando de frío. Voy a correr un poquito. Uy, le han de alcanzarlo, este hijo de puta, ahora. ¿Sabe qué? Está abajo de la cama, le voy a correr. No sé, me parece si les corta un cachito. Si lo alcanzo después el descuento. Acá atrapamos a Frank. Un segundo después de que pensé que ya no lo agarrábamos más. Bueno, era un dos contra dos originalmente, qué sé yo. Una confi rarísima. Otra vez le cruzamos a Frank. Vamos a matarlo nada más que para que se enoje. Ando con ese tal Icelord. Vamos a ver si sirve para algo, ¿no? Porque hasta ahora de mucho no me ha servido el hijo de puta, pero bueno. Que hijo de puta. Te va al correto al fin del mundo. No importa. Yo lo voy a agarrar. Pelando una manera. No enseño cómo se pega de otra forma porque me lo van a bloquear el video en YouTube y aparte me va a quedar doliendo el culo. Uy, la concha de su madre. La concha de su madre. A ver si lo matan. Esta confi rarísima. Ustedes de una bronca que te maten con un golem de mierda. Y bueno, para más nos da esto. Uno quiere hacer un video mejor que el anterior y creo que cada vez sale peor. Un poco de miedo. La próxima enséñora. Te juro que le voy a enseñar a pelear la banana sin las manos. Sin más. Ya, estoy matando a Anak Sagora. Anak Sagora. No sabés qué mierda es eso. Hijo de puta. Eh, terminé el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, si no, ya saben. Lo pueden chupar todos juntos. Y en fila bien la pija. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!